En el caso de que el Girona no quiera llevar a cabo lo que en Estados Unidos se conoce como el due diligence o hacer los deberes, esencialmente no se preocupen que aquí vengo yo con ayuda para que todo les resulte más fácil. Este señor que ven aquí en un vídeo que se ha viralizado en Twitter, bueno pues haciendo gestos de orangután, que por supuesto no voy a reproducir por el asco que siento y las ganas que me dan de vomitar cada vez que lo veo, espero, lo voy a poner en grande para que a nadie se le escape la cara, por supuesto que retratando públicamente a esta gente, y digo lo de gente porque hoy me siento generoso, creo que a partir de aquí es donde deberíamos empezar a tomar medidas serias. Y como he comentado antes, algún tipo de institución de manera internacional no vinculada en absoluto a España, porque todo lo que venga de España es absolutamente corrupto, tóxico, asqueroso y digno de desconfianza plena y total, debería tomar medidas para castigar a este buen hombre, que ayer estaba haciendo gestos visiblemente, imitando a un orangután y no quiero ir más allá en tanto en cuanto afecta a Vinicius Jr. Pero honestamente que esta basura tenga que seguir campando sus anchas por los campos de España, me parece absolutamente lamentable, lamentable. Lo hemos dicho una y mil millones de veces, denunciar todo esto es lo que vamos a seguir haciendo los madridistas dentro de una liga que me parece absolutamente vergonzosa. Vergonzosa en el sentido de que no da ejemplo, vergonzosa de que es el último sitio al que quieres llevar a hijos pequeños, a niños pequeños para que pasen un buen rato, porque el ambiente es el peor que se puede respirar, lleno de gente de este tipo, racista, alcohólica, fumadora, etcétera, etcétera. Así que lo siento mucho de verdad, pero creo que mi crítica tiene que ser contundente y dura con gente que no respeta en absoluto a los demás y que tienen por contra como bien pasar todos sus problemas personales a la vía pública. Lo siento mucho, pero este tipo de cosas creo que tienen que ser desde luego erradicadas, pero de manera profunda y contundente.